¡Y música de tren! ¡Arránquense los mariachis! Se va a inspirar el Chimeno Live para su próximo proyecto. No podemos contar más nada. Bueno, él no... No, pero ojalá que también en tu proyecto, digo, si quieres hacer, porque obviamente él es un comediante. Nos está estudiando para hacer algo. Que va a hacer comedia, pero que también pinte, ¿no? Dentro de los chistositos que en alguna pasión llegamos a hacer. Somos valientes y damos información y hemos llevado a varios zampones ante la justicia y aquí es el único programa que no tiene miedo, que no se deja marcar el paso por una televisora o por una persona influyente. Ahora, para, Elisa, quiero decir algo. Mañana va a haber más actores de Televisa que están enojados con los reality. O sea, la guerra entre ficción y reality en México ahora empieza, porque los estudiantes de SEA de verdad o los comediantes de verdad que ven que los de reality tienen un protagónico de la noche a la mañana también está generando una furia y la crítica que hace Adal de la televisión está muy buena también, ¿no, Elisa? Eso es un buen punto. Pero, comadres, empiezan a compartir. ¡No, vamos! Acaba de llegar este breaking news de Frida Sofía que se va a enterar aquí. En minutos, señores, imagínense. Pero, como moño, tenemos otra mega bomba porque, ¿cómo se dio esta reunión que de repente yo veo que en redes apareces con Robert Avellanet, que digo, ya no me causa sorpresa porque ustedes son muy amigos, pero que de repente llega René, el ex menudo, y lo que te dice, Javier. Mira, Elisa, fue todo accidental. Yo estaba en un barbecue, en un asado, compartiendo con amigos, y de golpe me sale la alerta de que Roba está en live. Ah, ¿no estabas con él? No, no, no. Roba estaba en su casa todos los domingos a su live y estaba ahí. Y de golpe entro y veo que está él con René. ¡Guau! Pero yo al entrar, Roba me acepta y entro yo. O sea, le hiciste solicitud para entrar a live. Le hice solicitud para entrar a live y me aceptan. Ya no cuentes más. Vean ustedes el mega escándalo. Y te estás enterando aquí en Chico. Fíjense que sea el último que llegó, por favor. Porque a Edgar, el sucio, sus días están siendo ya contados. Viene el agua. Muy valiente lo que vas a hacer. Hay que darte ánimo, hay que darte fuerza, hay que apapacharte, hay que protegerte, hay que cuidarte después que rompas el silencio. Gracias por este adelanto, porque nos entusiasma, ¿no? Nos ponen alerta para que todos vayamos a escucharte en este documental. Porque hay que ayudar a Roy, hay que ayudarte a ti, hay que ayudar a todos. Y queremos justicia. De verdad, yo estoy muy enojado con este señor Edgardo Díaz, pero muy enojado. Y no voy a descansar como periodista hasta verlo en la cárcel. Definitivamente, Javier, tú y tu compañera Elisa, Elisa, no es un grano de arena, han puesto un saco de arena para que todo esto suceda. Se lo agradezco enormemente. Esto todavía comienza, todavía comienza. La pregunta del millón es, ¿vas a contar, vas a aportar algo fuerte? ¿Qué podemos esperar? Bueno, definitivamente, es que hemos sido tantos los que hemos pasado por ahí, Javier. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Y algunas cosas que le pasaron a uno, a mí no me pasaron. Pero cosas que me pasaron a mí, tampoco a otros le pasaron. Yo sé que hay mucha gente temblando por ahí. Porque los que me conocen bien, saben que yo no como bien, ni tengo pelos en la lengua. Algunos que son cómplices del silencio, y yo asumo que es mi crítica. Algunos que están muy calladitos, que saben muchas cosas. Y los que son los acomodaditos. Inclusive, muy aparte de todo este séquito de pedófilos que habían ahí, es muy triste, triste por no decir que estallaron, me molesta grandemente, que compañeros de nosotros que estaban ahí y vieron todo lo que estaba pasando, cuando se hagan los pedidos, o sea... No, se hagan los pedidos, turando, haciendo tours. Sí, sí, no, no. Y haciéndote los pedidos, como si nada, como si no hubiera pasado nada. A esos son los que deberían de meterle sin daño a cárcel, en vez de a los menéndez. O sea, a esta gente, porque ellos lo vivieron, yo estaba ahí, ellos estaban ahí también. O sea, que si yo lo vi, ellos lo vieron también, pero no sé por qué razón no quieren hablar, no quieren hablar. Afecta, y este hombre está libre, eso es lo que quiero que la gente entienda. Este hombre está libre, este hombre está disfrutando su dinero, este hombre no va a cambiar. Y esto no puede volver a repetirse en la industria del espectáculo. Eso es importante, el testimonio de ustedes. Y que lo hagas, es súper importante. Te estamos esperando. Claro, ¿viste? Escuchar tu verdad. Inclusive, cuando sale el documental, yo empiezo obviamente a apoyar a Roy por las redes y todo esto. Me empezaron a enviar mensajes directos por Instagram, porque ellos no tienen que comunicarse conmigo. Varios de los pedidos que trabajaban con nosotros, tratando de comunicarse conmigo, porque están cargando. Muy bien. Que se caen, que se caen. Ya tú sabes. Varios de ellos, de esas personas que estaban trabajando ahí con nosotros, enviándome mensajes. No, mira, que necesito hablar contigo urgente. Comunícate conmigo, que quiero hablar contigo. Y viendo todo lo que has sufrido. Y viendo todo lo que has sufrido, evidentemente lo tuyo con Edgardo sí fue fuerte, ¿no? ¿Verdad? ¿Pudiste identificarte con Roy? Fue muy parecido, diferente. Diferente. Fue diferente porque lo de Roy fue más serio de lo que pasó conmigo. Lo de Roy es muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte. Esto no nos afectó a nosotros. Esto nos afectó a todas nuestras familias. A cómo nosotros pudimos percibir la vida. No pudimos tener relaciones saludables con nuestras parejas. Esto nos afectó a, no solamente a nuestras esposas, también les afectó a nuestros hijos también. Mis hijas. Las tres saben todo. Mis tres hijas saben todo lo que pasó con lujo de detalle. Con mis fracasos, con mis parejas, con mis fracasos. Como no ser un buen padre como yo hubiese querido ser. Que la repercusión más grande, el daño más grande que yo tuve por todo lo que estaba pasando ahí, fue mi adicción a las drogas. Este, porque estuve muchos años jodido, Javier. Muchos años. Muchos, muchos años jodido. Yo pensé que yo me iba a morir. ¿Y cómo lograste perdonar todo eso, René? Bueno, Elisa, mañana tenemos la segunda parte. Es desgarrador. Y atención, que va a hablar de Ricky Martin. Y cuando habla de los HDP de menudo que no hablan, estamos hablando de Johnny Lozada, Miguel Cancel y Quique Menéndez. Estos tres patrones del mal de menudo que tienen nexo con Edgardo porque uno es sobrino del primo de Edgardo y siguen facturando y no van a separarse porque no van a tirarle a Edgardo porque siguen de alguna forma con un cordón lubinical. Pero Elisa, esto es una bomba mundial. Claro, y aquí lo importante, comadre, y lo que a mí me llena de tranquilidad. Digo, estamos acostumbrados que a lo mejor en nuestros países, pues la justicia se la pasan los poderosos por el cucufacto. Pero me tranquiliza muchísimo saber que esta demanda está puesta aquí en Hollywood, comadre. Es que René valientemente no se va a quedar callado y que los días de Harry el sucio, porque si usted no sabe dónde está, acuérdate, mi querido Javier, que la última información que dimos, el señor vive en Tailandia, el paraíso de este tipo de caballeros que hacen y se pasan la ley y maltratan a los niños. Bueno, Elisa, te cuento. Entonces, Javier, esto que vaya a ver aparte, llena esta plática de exclusivas, que vaya a ver una segunda parte. Segunda parte. Confirmado que ya se está empezando a armar la producción de la segunda parte de Menudo Menéndez, donde estuvo Roy Rosselló haciendo todas sus denuncias con su caso. Ahora, el gran protagonista va a ser René Farréit. René padeció, lo acabo de contar aquí en exclusiva, lo padeció lo mismo que Roy. ¿Qué quiere decir? Que también tenía privilegios, era molestado por Edgardo Díaz. Y mañana lo van a escuchar cuando él dice, yo me suicidaba todas las noches para seguir cantando. Quiere decir que él aceptaba ese sacrificio. Pero, Elisa, esto es una bomba. René, ya confirmado para Menudo Menéndez, segunda parte por Pick Up, Telemundo en Bici. Y va a hablar mañana, muy fuerte, contra Ricky Martin y contra todos los que no quieren hablar. Y va a denunciar a todos. Va a salir más gente porque dice que son una red de cinco más. Claro, claro. Y exactamente que estaban ahí. Obviamente, mi querido Javier, vimos el señor que terminó de hundir a su amigo. Que era uno de los que estaban también dentro del equipo con el que lo encontramos en París y que le entrevistó este programa. Así había muchos caballeros que trabajaban con él. Como este señor, digo, yo no estoy diciendo que este señor también haya hecho esto. Pero vamos a enterarnos, comares. Así que hay que apoyar a René para que siga fuerte en su ánimo y dé a la luz y saque toda esta situación. Y sobre todo que Edgar el Sucio pague las consecuencias. Y aparte, Elisa, hay un mea culpa de Puerto Rico en el sentido de que él mañana va a denunciar. Después que pasó todo lo que pasó y todo lo que sabían, a Edgardo Díaz lo pusieron de jurado en la voz kid de Puerto Rico en Guapa. O sea, el país lo puso a ser jurado de niños. Disculpa, el país no fue, fue la televisora. Pero hubo periodistas que sabían esto. Y la televisora tiene nombre y apellido. Y la televisora en Guapa tiene nombre y apellido. Y va a denunciar a la productora periodista, que era la piar de menudo, que después ejecutiva de Guapa lo mete en un reality para niños. Vergonzoso. Pero ahora sí, vamos a la bomba, mi querido Javier. Vamos a agradecerle a Roba, el C3, que nos logró hacer este treeline. Pero ellos se van a presentar en Monterrey. Atención, el 16 de diciembre van a estar juntos, Elisa, en un get together con el público. Así que ahí tienen para comunicarse con ellos a los e-mails que están ahí, por si quieren... Si quieres tú participar. ¿Hay otra fecha más o no? Es solo eso. Bueno, suerte chicos en Monterrey. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!